Cada que un anime interesante es estrenado por lo general, al menos aquí en Latinoamérica, es opacado por su competencia, tal fue el caso de BB Florid A Song. Este anime es original y en un principio se tenían dudas sobre su rendimiento ya que fue poco lo revelado en internet, pero después de su lanzamiento ganó adeptos de tal forma que ya la consideran una joya en el anime. ¿Qué tan cierto es esto? Hoy lo averiguaremos. En el año 2056 la humanidad crea inteligencias artificiales autómatas en cuerpos sintéticos que, en teoría, facilitan la vida. Aquí encontramos a BB, una inteligencia artificial o IA que tiene como propósito en su vida hacer feliz a las personas con su canto. Pero un día recibe la inesperada visita de un IA denominado Matsumoto, que asegura venir 100 años del futuro y cuya única esperanza para prevenir la eventual destrucción de la humanidad es BB. Ahora juntos deberán evitar el siniestro destino que le depara al mundo. Lo bueno. Estéticamente el anime cumple. No hay muchas fallas en la animación. El apartado técnico es soberbio con la mezcla de colores fosforescentes, cálidos, fríos y vivos en determinados ambientes, los cuales fueron elaborados con mucho esmero. Prácticamente no repiten escenarios en cada episodio y si lo hacen, estos cambian considerablemente de forma o tono dependiendo el tiempo y la situación. El desarrollo de personajes es increíble. Matsumoto y BB tienen una química envidiable dado que uno es racional y se deja llevar por el pesimismo de sus datos. Mientras que la otra es más pasional, aunque intenta comprender el porqué de sus sentimientos si se supone es solo un ser sintético. Y justo allí está la gracia del anime, la búsqueda de BB por comprender las emociones. Hasta que BB lo comprenda, veremos historias vinculadas al futuro devastador y acompañadas por canciones increíbles y que difícilmente olvidarás. Dejaré algunas en la descripción, muy aparte del opening y ending. Y ya que los mencionamos, hay un contraste increíble en el opening y en el ending, ya que uno debe la destrucción con escenarios futuros mientras que el otro debe la paz. Interesante. El anime maneja bien su rumbo y desarrollo de la historia, pese a ser original. Esperemos ver lo mismo en su manga y novela ligera inspirados en todo lo que se ha visto en el anime y esperemos que sean licenciadas para Occidente. El anime fue hecho por Wit Studio, quienes hicieron un excelente trabajo como con Attack on Titan o Vinland Saga. Culminaré esta parte destacando el excelente trabajo de Tappéi Nagatsuki, autor de Riziro y Yeiji Umehara, autor de los mangas de Chao Child y guionista en múltiples animes como Grimorio Zero o Belzebub. Ambos nos dieron una historia trágica muy romantizada, equiparable a animes como Gran Belm o Violet Evergarden. Se nota el apoyo mutuo, dado a que Nagatsuki sabe plasmar tensión, mientras que Umehara sabe cómo complementar a los personajes. Lo malo. No tengo mucho que desprestigiar al anime, no se desvía en su rumbo, las historias sí o sí repercuten en BB, el final es agridulce pero nada lejos de lo que uno pueda esperar en historias trágicas. Si hay algo que no me gustó fue el poco uso de la tecnología, sé que es el futuro y todo, pero apenas se ve una conexión entre los personajes y los diversos dispositivos electrónicos. Cuando lo hacen es por poco tiempo o porque la trama sí lo requiere. Tampoco me gustó el hecho de dejar algunos huecos como la razón por la cual la IA que gobernaba a todos los autómatas se hizo mala. Simplemente dijo que veía imperfección en los deseos de la humanidad y listo. Cosa que también ocurre con el origen de Matsumoto y los viajes en el tiempo. No se explican mucho, pero al menos usan unas cuantas elipsis convincentes. También está el regreso de Elizabeth, aunque como ya he mencionado, al menos tiene una convincente elipsis. En síntesis, Vivi es un anime perfecto. De eso no tengo dudas y su calificación será, al menos para este canal, un 10 perfecto. Luego de mucho tiempo al fin tenemos un anime con calificación perfecta. Esperemos que no sea el único. Pese a ser original, Vivi demostró que si le pones pasión y esfuerzo a tu anime, las cosas darán resultado. Lo pueden ver en Fonimation si viven en Estados Unidos o esperen un poco si son de México o Brasil. En el caso de Perú, Chile y Colombia, habrá que esperar un poquito más. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya encantado el video y si fue así no duden en likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales como Facebook e Instagram y activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. Hmm... 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 Please... Baby... Soy Ged